cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio emmanuel puertas y ventanas es la solución con instalaciones ventas y reparaciones de puertas ventanas screens closet cortinas de baños espejos y cristales también persianas doble a alacenas en aluminio y cristal correderas y mucho más estamos ubicados en los botados de llamas a sector la villa próximo al parque para más informaciones llámenos a los teléfonos en pantalla muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy le traemos un listado de beneficiario del programa superate y lo mejor del caso es que lo estarían entregando mañana señores un listado de entrega para mañana martes primero de octubre pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de él en la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar sin más preámbulo quiero que sepan que el listado se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo y en el primer comentario quiero que sepan que también mañana vamos a tener entre las informaciones que tendremos en la transmisión de mañana y pedimos disculpas porque no hicimos la transmisión hoy en la noche pero le subimos esta información mañana en la transmisión entre una y otras informaciones vamos a tener un listado de personas que de manera con la pensión que le salió la pensión pero que fallecieron comprende entonces sus familiares serán los beneficiarios Entre una y otras informaciones Entonces como les decíamos anteriormente Para mañana vamos a tener Eh Entrega señores Entrega De tarjeta superate Mañana primero De noviembre A las 8 De la mañana Hasta las 5 de la tarde ¿En qué lugar será? Bueno En la UAS de San Juan Señores, la UAS de San Juan Nota importante Oigan bien Una Tiene que presentar su cédula Los beneficiarios Primero tienen que buscarse en el itado Que yo les voy a dejar en la descripción del video Tienen que presentar su cédula de identidad Y una copia adicional O sea, tiene que llevar Aparte de la cédula suya Tiene que llevar una copia De su cédula No El proceso de retiro de su tarjeta Se realizará de manera personal No lleve acompañante Ni se la entregarán a otra persona Que no sea a usted Para que sepa Para que sepa ese detalle Entonces Como les dije anteriormente Este litado Que ustedes ven por acá Nosotros se lo estaremos dejando En la descripción De este video Y en los primeros comentarios Son muchos Son muchos señores Quiero que vean que son muchos Son muchos Y estamos hablando de un litado Que estaría cubriendo A todo San Juan Todos los lugares Barrios, parajes, distritos De San Juan Estaría cubriendo este litado Yo espero que les sirva mucho A esa gente de San Juan Ustedes preguntarán Santo, pero y lo demás Litado Bueno señores Ustedes saben muy bien Que yo voy subiendo Los litados De manera que me lo van Que lo voy recibiendo Y lo voy organizando Quiero que sepan Que a los interesados En otros litados Si yo lo he tratado Por acá Por el canal Simple y llanamente Tienen que Tienen que poner Listado En Youtube Listado De su provincia Por ejemplo Listado de Santo Domingo Norte Que yo lo subí Ustedes lo buscan Así mismo En Youtube Y le va a salir Un video mío Y en el video Entonces En el video Le estaría Dejando El enlace Al listado En la descripción De cada video Valga la redundancia Así que ya ustedes Saben Las preguntas Me la dejan Para mañana En la transmisión En directo Recuerda que estamos Transmitiendo A las 7 De la mañana En punto Y las preguntas Adicionales Las personas Que quieran Siempre me pueden Escribir A través De mi Instagram Porque por ahí Siempre Estamos Activos También Y les recordamos Señores Que en todos Los directos Estamos dejando El video tutorial Para llenar El formulario De los Envejecientes Señores Y yo quiero Y también El tutorial De Hades En línea Yo quiero Recalcar Un detalle Y un problema Que dan A nivel Nacional Miles De personas Que la Plataforma Se les refleja El pago Pero cuando Van A cobrar Le dicen Que Saldo Insuficiente Estamos hablando De beneficiarios De tanto viejo Como nuevo Señores Les vamos A dejar Entonces Por acá Con una publicidad Y hasta Mañana A las 7 De la mañana Como es Nuestra Cotumbre Si te gusta Lucir bien A la moda Con marca Reconocida De alta calidad Dirígete a la tienda Danny Fashion Con más De 19 años En el mercado Somos Representantes De marcas Exclusivas Como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adida Y mucho más Con dos Sucursales Una en Llamasá En la calle María Matilde Esteve Al lado De la iglesia Católica Con el teléfono En pantalla Y la otra En el En la Bienvenido Creales Número 16 Plaza Aura Danny Fashion Marcando las diferencias En el vestir de oro Altyazı M.K. Sos Gracias por ver el video.